Para la próxima información vamos a ingresar a www.diario21.tv Concejal investigada por la justicia Al pedido de juicio político que pidió el intendente de Colonia Benítez Sergio Fips Ahora se suma una nueva investigación judicial que aperturó el poder judicial del Chaco Por expreso pedido del procurador general adjunto Miguel Fontena Se inició una investigación de oficio para comprobar de manera fehaciente Si la funcionaria violó el aislamiento social obligatorio Lo que fue reconocido por la propia Edil La acertada decisión del poder judicial chaqueño responde a la demanda social Que inundó las redes sociales a poco de conocerse los videos de la fiesta Con música y alcohol que organizó la concejal en el barrio San Pedro Pescador Donde reside Para más información ingresamos a www.diario21.tv